Y es un placer estar de nuevo acá con todos ustedes desde la Academia de Belleza de Imesh Profesionales Creando Profesionales Hoy vamos a trabajar una sección de uñas donde les vamos a mostrar una decoración con geles de colores que lo estamos brindando acá en la Academia de Belleza de Imesh Recuerde que la Academia también ofrece muchísimos cursos más en lo que es el área de belleza Así que no dejen llamar y pedir información y acompáñenme Estamos trabajando en este momento lo que es decoración en gel Esta técnica se puede trabajar tanto en uñas naturales como en uñas artificiales Es muy fácil, debemos eliminar el brillo natural de la uña Pegamos y nivelamos los tips Recuerden que el largo de las uñas lo decide el cliente Esta técnica se divide en varias fases de aplicación de gel Primero aplicamos el concealer y colocamos en la lámpara Luego aplicamos dos capas finas de gel y cada una irá de nuevo a la lámpara Luego hacemos la decoración que se desee, desde el diseño más discreto hasta el más exótico El segmento de hoy les voy a decorar todas las uñas con diferente diseño para que tengan una idea de lo que se trabaja con estos gels Podemos realizar desde un francés muy básico hasta ciertos tipos de flores o barridos Desde un tono hasta los que usted desee No olvide que esto depende mucho de la creatividad de usted como diseñadora de uñas Para finalizar, encapsulamos la decoración con gel transparente y coloco de nuevo la lámpara por un lapso de 3 minutos Y aplico el sellador Aquí les muestro todos los diseños ya terminados Espero que les haya gustado y recuerden, Academia de Belleza de Imesh, profesionales creando profesionales Y espero que les haya gustado la técnica que trabajamos hoy que fue decoración con gel de colores Y recuerden que la Academia de Belleza de Imesh ofrece muchísimos cursos que son de su interés Así que llamen y sigan con Lux Gracias, Álvaro Truex Gracias.